Voy a volar Se va a demorar, pues ya se va No, ya me voy La bajada no tiene ningún misterio Ahorita les explico como lo hacen No, lo bajan ustedes en dos minutos Eso no se complique, sin miedo Sin miedo Yo les explico ahorita como lo hacen Y verá que ya Mandaste ese test que tienes ahí Dame permiso, si eres tan amable No, para este lado ¿Y ya cuándo se puso el trozo? Si Amo 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 Como yo radico las visitas que hago Yo todos los mantenimientos y todas las visitas las firmo Porque es que después le dicen a uno Es que mire, que no sé qué, que no funciona Yo no he conocido mejor máquina que estas Para mí son las mejores máquinas del mundo Cuando mueves es cuando uno le da más manejo Es como todo Yo no he conocido mejor máquina que estas Yo no he conocido mejor máquina que estas